Bueno, pues buenas tardes y bienvenido a la última rueda de prensa de presentación de este verano y que va a ser el colofón de la incorporación a Linares Deportivo. Como vamos a empezar por Fermín, que entre unas cosas y otras no lo hemos ubicado en la presentación, ya sabéis que es un jugador que viene el Cidro de Granada, lateral izquierdo, y que está evolucionando mucho en esta pretemporada, va a más y que duda cabe que tendrá la oportunidad esta temporada de reforzar ese lateral izquierdo donde estos dos últimos años hemos tenido tan solo la participación de Higinio. Él jugaba el año pasado en el Juvenil del Granada, es seno de primer año, tiene mucho recorrido por delante, pero se caracteriza por su descaro, su capacidad ofensiva y desde luego que es un jugador con muchísima proyección y que viene aquí a por minutos, que quizás en el Granada siempre es mucho más complejo. Luego tenemos las dos últimas incorporaciones, tenéis a mi izquierda, la voy a hacer por orden cronológico, a mi izquierda a Canilla, delantero cedido por el Granada Club de Fútbol, natural de Málaga, un jugador delantero de referencia y que sus números en división no fueron extraordinarios, ya sabéis también que estuvo en Atlético de Madrid, y el año pasado las lesiones le impidieron en un equipo con mucha competencia internacional el poder tener los minutos que requería en la segunda B. Que duda cabe que este año está completamente recuperado, está al 100%, ha entrenado a tope con sus compañeros y viene para aportarnos mucho la parte de arriba y sobre todo los goles que tantas faltas no están haciendo en los últimos años en este club. Y por último lugar a Ismael, lo tenemos aquí a mi derecha, lateral derecho del Atlético Malagueño, 11 años en la cantera del Málaga, así que vamos a tener aquí su nacimiento como jugador de segunda B en otro club que no se llama la Club de Fútbol, y fue una gestión que hicimos in extrem y faltando dos o tres horas de cierre de mercado y que se nos aprobó faltando seis minutos de cierre de mercado y que estamos contentísimos porque bueno, el lateral derecho solamente tenemos a Mario Sánchez, el míster ha intentado hacer otras pruebas, pero no dejaban de ser recursos que no eran naturales y creo que con Ismael ganamos lo que quizás complemente a Mario Sánchez, Mario Sánchez ha estado lesionado y es un jugador ofensivo, un jugador con mucha llegada de calidad y Ismael un jugador contundente, que tiene experiencia fuerte defensivamente, muy disciplinado, muy serio y creo que nos complementa muy bien esa posición que también teníamos cierta carencia. Así que con estos fichajes la plantilla queda cerrada, van a presentarse a ellos, van a hablar un poco y luego, si os parece, valoramos el mercado de fichajes de este verano. Bueno, yo soy Fermín, vengo de Granada y desde que Granada me dijo que me quería acceder salió la oferta del Linares y desde el primer momento quise venir que era una buena oferta para jugar en segunda vez y nada, que voy a trabajar para poder jugar y ganarme un puesto y poco más. Bueno, salvo la competencia que tiene, es con Ingenio, también es cierto que bueno, dentro de que hay uno de los pesos pesados de la plantilla, pues ya va teniendo una edad de sientes capacitados para, en partidos importantes, cubrir esa banda izquierda o quizás el peso de tener por delante Ingenio demasiada responsabilidad para ello. Claro que me veo capacitado, si no, no estaría aquí, si en algún momento Ingenio se lesiona o en algún momento estoy mejor caerme, esta decide ponerme, claro que me veo capacitado para tener la banda izquierda para mí. Sabes que se había aportado anteriormente por un futbolista de cantera que al final salió del club. ¿Crees que tienes esa experiencia, ese puntito de experiencia más que te puede, o que podría aportar al equipo algún chico de Friar? Sí, sí, sé que no pudo ser esa opción, pero yo creo que me veo capacitado para poder jugar. He estado en un equipo grande como es el Granada y he estado entrenando un año y medio con el filial de Granada y me veo bien para poder jugar ahí. Pues nada, vengo aquí a aportar cosas al equipo, a ayudarlo en todo lo que pueda y también como el año pasado he tenido las lecciones y no he podido tener tantos minutos, pues vengo aquí con muchísimas ganas y mucha ilusión y esperemos hacer una buena temporada. ¿Qué lesión tuviste y cómo ha ido la recuperación? Pues tuve una rotura de isquio y por cosas del fútbol tuve más lesiones. Y como dices antes, que en el Granada hay mucha competencia y me costó coger ritmo y al final no pude disputar muchos minutos. Y ya estoy totalmente recuperado y puedo aportar ya perfectamente al equipo. ¿Triptas goles, creo, o haces dos temporadas en División de Noves? División de Noves. ¿Marcas tus números para esta temporada? Yo no me suelo marcar nunca números. Yo voy gol a gol e intentaré meter lo máximo goles posible. Solo llegarán los goles. Hola, yo soy Ismael, tengo 20 años y vengo del Atlético Malagueño. Vengo a este club que me ha dado otra oportunidad de subir a una categoría más y vengo a trabajar día a día e intentar jugar los máximos minutos posibles y ayudar al equipo en todo lo que pueda. ¿Tiene una posición que, cuéntanos, cómo es, técnicamente, cómo te definen como futbolista? Pues yo siempre he jugado extremos, pero ahora en el fútbol moderno le gusta tener a los extremos que sean laterales, para que suban y bajen. Y llevo tres años jugando de lateral y me siento cómodo. Cuando hay que defender, defiendo y cuando hay que atacar, pues se ataca con ganas. ¿Entonces estás jugando de lateral o te gustaría estar en el campo? ¿Más como lateral o como extremo? No, yo siempre he sido extremo, pero yo lo que el entrenador me diga, yo intentaré hacerlo lo mejor posible y ayuda siempre al equipo. ¿Defensivamente cómo te describiría? Me describo un jugador agresivo, siempre yendo al balón y está siempre 100% metido en el partido y en todas las jugadas del partido. Hoy hemos cerrado la plantilla con estas últimas incorporaciones y bueno, lo que quería era aclarar varias circunstancias. En primer lugar, la salida de Bauti, un jugador que no hubiera gustado en su día que se quedara. Es un jugador que se le hizo una sustancial oferta para, yo creo que económicamente mucho más superior de lo que tenía para igualarla al resto de plantillas y bueno, finalmente por motivos que él sabrá cuáles son, pues decidió marchar al Linense y bueno, como he oído por ahí algunas declaraciones que él pidió estar de alta con ficha P y ese tipo de cosas, la conversación es muy clara. Nosotros a los jugadores de casa le hacíamos ficha P cuando firmaban dos años porque no interesa pagar una ficha P cuando un jugador va a estar más de una temporada. Lógicamente cuando un jugador viene y se va el 30 de junio no nos interesa acometer 3.000 euros de ficha P. O sea que hubiéramos estado encantadísimos de que se quedara, pero lógicamente las pretensiones que él tenía desde luego no podíamos cumplirlas. Así que eso era, yo creo, el primer punto del mercado. Después la famosa espera. Pues el Linares Deportivo espera porque el Linares Deportivo no puede competir con el resto de equipos del grupo para fichar a jugadores de tanta calidad como entendemos que los que han venido a última hora. Es así. Entonces, concretamente el caso de Sergi Guillo y Vistos Curto, hablamos de dos jugadores. Uno que tiene más historia en segunda A que en segunda B, que viene de jugar en segunda A, que viene de hacer 14 goles en primera división en Bélgica. Y otro jugador como Sergi Guillo, que cuando no ha estado lesionado ha sido titular indiscutible en el Murcia, que juega el playoff de ascenso a segunda división A y que es un jugador top de la categoría. Estos jugadores Linares no pueden acceder a ellos el 20 de julio. Entonces, tenemos que esperar para poder acceder a ellos. El tema de las cesiones es lo mismo. Aquí tenéis tres casos, ¿no? Los filiales van acoplándose, los equipos de primera van haciendo su plantilla y cuando va a terminar el mercado es cuando ellos van perfilando todo lo que pueden soltar. Para nosotros contentísimos de haber aguantado y haber tenido este colofón a la plantilla a esta altura. Si bien quería decir que, para evitar los malentendidos, que estas dos últimas incorporaciones no han incrementado la partida presupuestaria que teníamos. Es decir, que porque habíamos dicho en un principio que íbamos a hacer 18 fichas y tal, pero el dinero gastado empleado es el mismo. O sea, que quede claro que presupuestariamente hemos cumplido los parámetros que nos marcaron desde el minuto uno. Así que eso es una cosa que queremos puntualizar. Yo creo que estamos muy contentos con la plantilla que tenemos. Tenemos una plantilla muy joven, con mucha hambre. También tiene su pizca de veteranía. Sobre todo con la llegada de Curto tenemos un poquito de más tabla en la parte de arriba. Tenemos un grandísimo entrador, tenemos un grandísimo cuerpo técnico que le va a hacer funcionar el equipo de una manera brillante. Vamos a tener paciencia todos, aunque ya está demostrado que en este sentido cuesta, pero vamos a tener paciencia porque todos estos jugadores jóvenes tendrán que acoplarse al equipo. Los jugadores como Sergio y Visto necesitan su periodo de rodaje a nivel colectivo porque no lo mismo trabajar de manera individual en gimnasio o carrera que trabajar de manera colectiva. Vamos a dejar ese periodo de adaptación, vamos a tener paciencia porque creo que hemos conformado una grandísima plantilla joven con hambre ilusionante, con muchas posibilidades para jugar, para que nos dé alegría y que nos va a hacer disfrutar este año, pero eso, si puede ser, con la máxima ilusión y la máxima paciencia para todos.